Ahora iniciaremos la segunda parte Con el repertorio nacional En esta ocasión vamos a tocar La obra Yo soy mi tierra Que es una bomba del maestro Marcelo Ruano Gracias por ver el video 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 Y ahora continuamos Con la siguiente pieza nacional Que es Noches del Nisa Que es un pasillo del maestro Victor Salgado Que es un pasillo del maestro 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 Para finalizar este recital vamos a presentarles un estreno nacional. Se llama Un albazo de mi autoría, mi vecino el Cotopaxi. Esta obra tiene una especial característica que cuando comenzó a hacer estragos del volcán en el año 2015, yo vivo cerca, entonces comencé a trabajarle un poco un tema y es interesante porque se expone una cadencia que es un poco el suspenso, luego viene un albacito con algunas disonancias que justamente son los estragos de la naturaleza. Cambia de tonalidad, igual termina con una nueva cadencia al final y un acorde que es para finalizar simula una posible erupción. Que lo disfrute. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por habernos acompañado, esperamos de que hayan disfrutado de este concierto tanto como nosotros! Recuerden que pueden ver otra vez este programa el próximo sábado a las 21 horas, y tenemos una nueva cita el próximo lunes a las 14 horas 30. Por nuestra señal de TVL, se despide Mónica Mosquera. Hasta la próxima. Mónica Mosquera